Hola, muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo más, el primer partido de esta liga de fut manual vamos a ver que tal se da, jugamos contra el rey mago, como podéis ver estoy un poquito nervioso porque nunca he jugado manual, he jugado un par de partidos para probar pero la verdad que no he tenido mucho tiempo para jugar, pues entrenar un poquito más vamos a ver, hemos invitado a rey mago, vamos a ver si nos acepta estamos esperando y vamos a ver que equipo trae con esos 79 de ataque, 81 de media, 77 de defensa yo ya he visto en mi equipo, en un... ahora está, vamos a ver, ahí está la elección de camisetas, ya he visto en mi equipo en un vídeo anterior, si no, pues por ahí lo tenéis mucha suerte para rey mago, vamos a ver este primer partido de la FML food manual league, ahí está el equipo, Vargas, William, Ashley Young bueno, pues es una premier barata, tiene unoja, tiene achirises, tiene unos centrales muy muy rápidos vamos a ver que podemos hacer, pero desde luego el partido no va a ser fácil DPL chetos, me desmala la plantilla y vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer desde luego yo, la verdad que estoy un poquito cagado porque el manual se me da fatal así que nada chavales, que Dios nos pille y confesaos y por lo menos en el primer partido que no nos caiga un saco vamos a darle ahí está, señor cuadrado, vamos a ver que hace cuadrado cuadrado que, se frena, bien cuadrado primer pase cagada vamos a ver, vamos a ver, ojo el pase, vale, vale, vale está corta, ojo que, bueno, está tocando como si fuese en auto me da miedo, me da, uy, que pases más malos la verdad chavales, jugar en manual y probarlo porque es muy muy complicado y hasta que no lo pruebas, no sabes realmente cuánto es de difícil ay, fijaos, madre mía, le voy a dar asistencias yo a él vamos a ver ahí está va a robar el Kundo Gan, va a perder, ojo, cuidado puede ser falta no la pita, cuidado que le cae uff, despejamos con con, no sé quién era que estaba ahí, creo que era Ramírez ahí está Rey Mago, sacando de banda cuidado que por ahora está controlando él el partido ojo, le va a pegar llega bien la defensa bien Ramírez en la ayuda otro balón que nos roba de momento nos está controlando genial el partido no tenemos nada que hacer en cuanto nos presiona un poquito la roba esto del manual es un mundo chavales, probarlo vámonos ahí, ah, puntito de llevárselo al Kun una pena ojo ese balón cuidado que Rey Mago ataca por banda vamos a ver qué bien da los pases la verdad que se nota que se nota que Rey Mago ha jugado a manual está más acostumbrado ojo al Kun vamos a probar qué buen pase no se ha salido bien ojo al control de Royce vámonos con Royce ahí está Royce Royce que eh, faltaba vamos a ver qué podemos hacer en la falta chavales minuto 13 de partido vamos a botar esta falta no vamos a pegarle directa estamos muy lejos vamos a tocar en cortito ahí está ojo al pase cuidado que puede ser bueno vámonos cuadrado le va a pegar ay, qué mal los tiros en manual chavales fatal el disparo de cuadrado qué lástima pero bueno primera llegada la hemos tenido ahí vamos a ver Di María Di María que se marcha toca para cuadrado cuadrado que la toca para Di María ojo a Di María ojo a Di María la va a perder no tiene mucho físico Di María y bueno chavales de momento partió muy igualado aunque los pases le están saliendo bastante mejor a Rey fijaos uff qué cagada tengo muchas costumbres que no es bueno tenerlas del automático vamos a ver llega Gundo Gan ojo qué bien Gundo Gan ay, qué mierda de pase cuidado que nos la puede liar aquí bien robada bien robada bien Di María ojo el pase pues llega a Rey ay, qué tiro de mierda qué tiro de mierda de verdad no voy a poder marcar ningún gol chavales ya os lo digo la he tenido esa en auto es gol siempre pero bueno pues esto chavales es manual vamos a ver el centro ojo me puede pegar el disparo paradón madre mía el paradón vamos a ver qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien ay, recorte recorte sobró ojo Royce ojo Royce Royce que se mete falta chavales buena falta muy buena falta minuto 26 lo vamos a pegar con Marco vamos a pegarle con Marco vamos a ver creo que me he quedado corto no se ha ido muy alta no sé es raro que se le haya ido tan alta con tan poca potencia pero bueno uy el pase ahí está ahora va bien no a ver tranquilidad bien 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 tocado vamos Gundogan con espacio ahí está la pierde otra vez Gundogan este balón no va a llegar y Ramírez que la perdió ojo el pase buenísimo el pase chavales cuidado cuidado que se va Vargas cuidado que Vargas se mete cuidado 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 rechace no terminamos de sacar el balón chavales cuidado rechace se está llevando todas vamos a ver si consigo despejar en condiciones si le sigo dando opción al final me marca fijaos otro pase vamos Ramírez que buen pase vamos Kun vamos Kun ay que mal el pase otra vez no estamos jugando mal pero con el manual está costando muchísimo vamos a ver ojo buen robo de cuadrado toca atrás bueno no por dios los pases que bien Ramírez ojo Ramírez no es bueno el pase no es bueno vamos a ver que hace Rois ojo a Rois ojo a Rois Rois que bien Rois ay que mal ojo que le cae al Kun ah que pena era buena esa chavales muchos vicios tengo del automático como el hecho de sacarla rápido hacia adelante como el aquí hay que precisar muchísimo más y ay que pena ojo a uno a uno a uno a uno di María ojo di María ay bueno pita falta minuto 45 chavales terminando yo creo que le vamos a le vamos a zumbar a ver que pasa está uff fuera se está acabando chavales la primera parte partido que hemos empezado un poco dubitativo luego hemos estado mejor yo creo que hemos jugado algo mejor que Mago pero lo que digo es muy complicado jugar en manual sin tener ni puta idea vámonos ojo el disparo no que pena que pena esa última porque desde ahí teníamos la posición buena para hacer para hacer ese posible 1-0 llegamos al descanso con el marcador igual que estaba con 0-0 6 tiros a 0 y más posición por ahora vamos bien chavales vamos a ver que tal la segunda parte ya digo la primera la verdad que bastante bien el único problema ha sido pues eso los tiros ojo al Kun ojo al Kun le va a pegar el Kun y al palo me cago en todo hombre al palo el disparo del Kun que lástima que lástima ese tiro hemos estado muy cerquita de hacer el primero ay que pase que cagada que cagada que cagada no 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 vale 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 menos mal chavales eso me da muchísimo miedo esas jugadas vamos a sacar ahí con el señor Bekovic toca con Ramírez Ramírez que la caga de nuevo ojo buen robo buen robo vámonos vámonos ahí va cuadrado ahí va cuadrado ahí va cuadrado ahí va cuadrado la pierde cuadrado ojo que podemos robar robamos y ahí está el pase no llega bien robis aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí vamos robis que bien pegale no 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 qué mala suerte chavales esa era gol la que ha perdonado Ramírez ahí pegó en el defensa lástima ojo cuidado William William que bien lo hizo uy madre mía la primera que llega Rey Mago casi marca minuto 58 gran parada de Bekovic chavales madre mía si me llega a marcar si me llega a marcar en esta jugada de verdad que me da algo vamos a ver el córner parece que le cae el rechace le puede reventar ojo cuidado no la para la para ha parado el juego Rey Mago 8 tiros a 2 chavales más posesión estamos teniendo hemos tenido muy buenas ocasiones estamos jugando muy bien lo que pasa que el balón al final no está queriendo entrar y aparte el hecho de jugar en manual yo lo estoy notando muchísimo pero bueno esto ya sabíamos sabíamos a lo que veníamos vamos a ver ahí está Boateng ojo ay 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 vale 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 no esos pases vámonos vámonos a ver que hacer Kun a ver que hacer Kun que bien uy cuidado con esa la saca como para no sacarla la verdad es que ahí es casi mejor no complicarse mucho ojo ahí Kun dovan roba vámonos 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 eso es hay que pase de mierda a ver que hace cuadrado uff que ha pasado ahí vale 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 a ver ahí que bien ocupado vamos a ver que hace Royce Royce que sigue Royce que se frena se va a meter ver que hace Royce la va a tocar atrás esta segundo gan la pierde cuidado con esto chavales aquí se puede venir la contra miedo me da va a llegar va a llegar va a llegar va a llegar un hoja ay que se la da el rival cuidado William está entrando William toca ojo que toca mal vámonos ahí está la contra ahí viene el Kun ahí viene el Kun ahí viene el Kun sigue 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 ay que pena le iba a hacer el quiebro no ha salido chavales ojo el rechace no se lo lleva la tenía ahí por dios no sé cómo ha fallado en ese control ojo que se puede ir vamos a ver intentamos sacar el balón que bien jugado es un pelín corta muy difícil ojo cuidado que se puede venir aquí la ocasión esta Wilser le pega fuera minuto 77 casi se nos acaba el tiempo chavales esto pinta mal esto pinta a empate a cero aunque la verdad que confieso que al principio el partido quizá lo hubiera firmado ojo ojo que se va bueno ojo que se va ojo que se va vamos eh penalti no uff vaya jugada chavales yo creo que no era creo que no era penalti pero también creo que ha estado muy cerquita de serlo ojo a la jugada vamos a ver no 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 hay que robar hay que robar penalti no penalti no por favor que esos no son no son manuales mucha tensión en el partido ahí está saú saú que recorta genial le pega bueno hay que la caga a welker cuidado vale 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 minuto 83 estamos ahora fuera del partido totalmente vamos a ver si tenemos una última ocasión vamos a verlo rey mago que está haciendo algún que otro cambio y nada chavales espero que os esté gustando este primer partido de la fmd la foodmanual league pasaros por los demás canales vale acordaros de pasaros y si os gusta dejar like que ayuda mucho vale vamos a ver esos cambios ha metido ahí el señor surle está ramsey cuidado va a ser corner ojo que no me gusta el corner porque aquí igual no hay no hay manual o sea esto esto es lo que es míralo uy menos mal señor begovic vámonos vámonos ahí está álava davis álava que sigue davis álava que se frena se frena esperando que llegue la ayuda ojo álava que buen pase no iba ahí pero vale cuidado me había hecho falta coño si la hubiera soy gilipo no 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 está vuelve ojo ojo que se queda solo vuelve uy como llegue vale menos mal vámonos 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 no pase cuidado no con los pases los centros igual dificilísimo y nada se ha hecho lo que se ha podido chavales creo que hemos jugado bien creo que podíamos haber merecido un premio mayor también ha hecho muy buen partido rey mago y nada pues nos vemos en la segunda jornada de esta de esta fml ahí tenéis 0 a 0 partido pues con poquitas ocasiones la verdad pero bueno yo creo que he tenido algunas como para para llevármelo me ha faltado llegar un pelín antes a muchas ocasiones y vamos a intentar en próximos partidos vale mejorar eso un poquito para bueno para rematar un poco ahí veis 8 tiros a 4 más posesión yo creo que en general buen partido buen debut así que nada muchísima suerte a todos los participantes y a vosotros espero que os haya gustado mucho este primer partido de la fml darle like ahí a tope para apoyar esta serie en manual ya sabéis es una liga diferente es una liga que no vais a ver los típicos goles vais a ver jugadas distintas vais a ver un juego totalmente diferente así que nada chavales espero que os haya gustado y lo dicho nos vemos en otro vídeo hasta luego chau ¡Gracias!